Tenemos dos formas de saber si una persona necesita ayuda para respirar. Una de ellas es que esté agitada o que le falte el aire, y otra de ellas es mediante algunos análisis que hacemos en la sangre, que nos permite ver si el oxígeno está abajo o mediante este aparatito que se llama saturómetro. A una persona que le cuesta respirar tenemos varias formas de ayudarla. Para empezar, a las personas que respiran bien pero que tienen solamente bajo el oxígeno en sangre, lo primero que podemos hacer es darle oxígeno. Tenemos este tipo de dispositivos que son las cánulas nasales, también llamadas bigoteras, que son una especie de manguerita que se conecta directamente en la nariz, que da oxígeno en bajo flujo, que da poca cantidad de oxígeno pero que en algunos casos es suficiente, y de hecho van a ver que muchas veces fuera de la terapia intensiva se usa este tipo de dispositivos. Cuando se afecta un poquito más de oxígeno pasamos a las máscaras. Las máscaras de Venturi dan un poco más de oxígeno y tienen picos de diferentes colores que lo que hacen es que cada uno da un poco más de cantidad de oxígeno. Y este tipo de máscaras también es frecuente verlas fuera de la terapia intensiva. Por último, las máscaras con Reservorio, son máscaras que tienen una bolsa que se llena de oxígeno y concentra el oxígeno, por lo tanto son las que permiten dar más cantidad de oxígeno a todas. A menudo las personas que necesitan este tipo de máscaras sienten algo de falta de aire, tienen algo de dificultad para respirar, además de tener el oxígeno bajo en la sangre, y este es el dispositivo que más oxígeno da de todos. Debemos tener en cuenta que en la mayoría de los casos, cuando usan algún tipo de dispositivo para dar oxígeno, seguramente se les va a pedir que se pongan un barbijo por encima del dispositivo. Cuando alguno de estos métodos no ayuda o no logra mejorar la forma de respirar, o sigue faltando el aire, o el oxígeno sigue bajo en la sangre, el próximo paso que tenemos es un respirador. Un respirador es una máquina que ayuda a entrar y sacar el aire de los pulmones a través de un tubo que ponemos en la garganta, y que llega hasta la tráquea, que es el tubito que va a los pulmones. La persona a la que le ponemos un respirador la dormimos, le ponemos un coma farmacológico y analgésico para que no sientan dolor, y en general quedan dormidas hasta que la condición pulmonar mejora, podemos despertarlas y sacarlas del respirador. ¡Gracias!